¿Sabe quién es? ¿Por qué me han llamado a mí para identificarlo? Después veremos eso. ¿Cuál es su nombre? Se llama Marcos. Marcos Rivera. Hace años que no sé nada de él. ¿Recuerda su segundo apellido? Nunca lo supe. ¿De dónde era? ¿Dónde vive su familia? Lo conocí en Madrid. Trabajamos juntos una temporada en una empresa de construcción, abriendo carreteras. Kilómetros de asfalto, ya sabe. Estuvo un tiempo y luego se marchó. De eso hace más de cinco años. No he vuelto a verlo desde entonces. ¿Por qué me han llamado a mí? Eso debes preguntárselo a él. Quiso que fueras tú el que identificara su cadáver. Fue su última voluntad. ¿Cómo se llama? No, no, no. No, no. Murió a causa de una sobredosis. Lo encontramos en la habitación de una pensión en la zona marítima. Sin documentos, sin dinero, sin nada. En la habitación tampoco había nada más. Algo de ropa, muy poca. Un par de batallas vacías. Y esta carta. Es para ti. ¿La ha leído? Por supuesto. ¿No vas a leerla? Después. Escucha, tu amigo está muerto y bien muerto. No tiene nombre y nadie se interesa por él. He visto a muchos como él. Cadáveres anónimos que irán a parar a la fosa común. No es mi amigo. Y las fosas comunes son tumbas como las demás. Se pasó con la jeringuilla y murió. Eso es todo. Tal vez no sea todo. Tuviste los golpes que tenía en la cara y las marcas en el estómago. Tal vez se peleó la noche anterior. O tal vez se cayó por la escalera cuando regresaba con unas copas de más. Hasta es posible que se respalara en la ducha. Pero en esa sucia pensión no hay duchas. ¿Cree que lo mataron? Sí. Eso es lo que creo yo y lo que crees tú. Que le dieron duro y después lo hincharon de droga hasta que reventara. ¿Y qué va a hacer? Nada. Tú lo has dicho. Se pasó con el pico. Causa de la muerte, una sobredosis. Yo no sé nada más. ¿Y tú? ¿Vas a contarme algo? ¿Puedo irme ya? Sí. Váyase. ¿Vuelve a Bilbao? Vivo allí. ¿Volvió el chico? Al poco de acostarte. ¿Quieres unas tostadas? ¿No quedan tarritas de natillas? Apúntalo ahí para cuando vaya a comprar. Oye, tengo que volver a Valencia. Será por poco tiempo. ¡Viva! ¡Viva! Esta es nuestra gran ocasión. Hay mucho dinero de por medio. Eso ya lo has dicho otras veces. Pero esta vez es la buena, tienes que creerme. Ya no habrá muchas más oportunidades. No se trata de las miserias de otras veces. Esta vez es dinero. Dinero con mayúsculas. Tú quieres que lo haga por ti. Y por el chico. Por todos nosotros. Dime qué quieres que lo haga. No voy a decirte eso. Pero tampoco quieres que lo deje todo, ¿no es verdad? Es mucho dinero. ¿Cuándo te irás? Cogeré el tren de la noche. Te he dejado encima de la mesa el informe sobre contratación. Solo falta incluir lo de tu federación. Luego lo miro y te llamo. Ahora tengo un secretariado y llego tarde. No hay prisa. ¿Cómo está Maite? Fenómeno. Ha conseguido plaza aquí en Bilbao. Te vas a montar en el dólar. Sí. Sí. La historia termina en Valencia, Carlos. Este es el último capítulo. Ya no habrá otra oportunidad. ¿Qué quieres después de tantos años, Marcos? ¿Qué significa esta nota llena de misterios y de silencios? ¿Para qué sirve ahora tener otra oportunidad? ¿No te ha vuelto a llamar la policía? No. Ya te dije que era una formalidad. Algo sin importancia. A ver, cariño. Lo que no entiendo es por qué te hicieron ir hasta Valencia. ¿Por qué no pudiste solucionarlo desde aquí? No lo sé. Yo también pienso que todo podía haberse aclarado aquí. Me despido. Termino ahora y me voy esta noche. ¿Te vas con él? Sí. Tú ya sabías que lo haría, ¿verdad? Mañana estaré a muchos kilómetros de aquí. Después me presentará a sus padres. Y en primavera nos casaremos. ¿Vas a tener niños? Supongo. ¿Todos lo hacen? No lo hagas. Los niños son horribles. Cambio de vida. Cambio de todo. ¿No has pensado nunca que al final las cosas siempre son como te las contaron? No importa que no creas lo que te dicen los demás. O que pienses que a ti no te pasará. Que tú nunca serás así. Al final, siempre te sucede a ti también. ¿No crees? No lo sé. ¿Cuándo es el final? ¿Qué sucede, Carlos? ¿Por qué no quieres contarme nada? Son historias del pasado. Historias que ya no existen. Ya está, Luis. Todo ha terminado. Aún no. Gira por esa calle a la izquierda. Marcos tenía datos muy precisos. Siempre me ha enseñado que supiera tantas cosas. ¿A ti no? TENEMO. 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 Es malísimo. El peor de todos. El mejor para decir adiós a toda esta mierda. Lo peor de lo peor. ¿Y tú? ¿No vas a enamorarte nunca? No, no en este lugar. No es un buen sitio para enamorarse. ¿Vas hasta Valencia? Sí, sube. ¿Vas hasta Valencia? Sí, tengo amigos allí. He estado varias veces. ¿Y tú? Solo una vez. Y de paso. ¿Qué clase de ciudad es? Una ciudad como las demás. Mucha luna, mucha gente o mucha marcha. Depende de lo que busques. ¿A qué vas allí? Tengo que ver a alguien. Es una antigua cita. ¿Cómo de antigua? Muy antigua. Olvídala, pues. Nadie espera tanto tiempo. ¿Conoces esta dirección? Sí. Está en la zona marítima. No es el mejor sitio de la ciudad. ¿Vivía ahí tu amigo? No es mi amigo. Yo sí tuve un amigo que vivía allí, pero ya no está. Encontró un trabajo en otra ciudad. Un trabajo de verdad. De esos que cobras mucho y curras poco. Pensó que aquello era un signo del destino y decidió cambiar de vida. Fabricarse una nueva identidad. Buscó otro nombre. El nombre no importa. Se trata de la identidad. ¿Qué es la identidad? Tu pasado, tus amigos, tus creencias, tu familia, incluso tus gestos. Todo lo que es solo tuyo. ¿Y lo hizo? No lo sé. No lo he vuelto a ver. ¿Qué clase de pensión es esa? No sé. Una pensión. Haces preguntas que no se pueden responder. ¿Qué clase de pensión es esa? ¿Qué clase de pensión es esa? Música Música Quiero la habitación número 11. ¿Por qué? ¿La conoces? ¿Tu habitación de mierda? No creo que ni tú seas capaz de distinguir una de la otra. Conocí al hombre que murió allí la semana pasada. ¿Eras amigo suyo? Marcos no tenía amigos. Y tampoco Carné cuando murió. Debió perderlo. ¿Y la ficha? ¿Dónde está la ficha? ¿Cómo sabes eso? ¿Quién eres? Lo has anotado ahí. Soy el que acaba de alquilarte la habitación 11. Escucha amigo, este es un mal barrio y yo no quiero problemas ni contigo ni con la policía. Tu amigo me dio el carnet cuando llegó. Te he dicho que Marcos no era mi amigo y tú tampoco lo eres. Ahora contéstame unas preguntas. Luego me das la llave de la habitación y te olvidas de mí. Cuando vino aquí tu amigo llevaba documentación. Siempre la pido y casi siempre me la dan. Él la llevaba porque me acuerdo de ello. Yo hice la ficha. Mi archivo no es muy bueno, pero cuando busco una cosa la encuentro. Y esa ficha ya no estaba cuando me la pidió la policía. Tuve problemas por ello. Y yo odio los problemas. ¿Cuánto tiempo estuvo Marcos aquí? Medio año más o menos. Eso es mucho tiempo. ¿Qué hacía? Nada. Estaba por aquí. ¿Estaba enganchado? No lo sé. Sí, sí lo sabes. Lo anotas todo en tus libros. Y odias los problemas. No. No creo que se pinchara ni cuando cogía la gripe. Perseguiste la historia durante años, Marcos. Solo. Sin nadie en quien poder confiar. Siguiendo las huellas de santos. El rastro del dinero. Tanto camino para morir en esta habitación. ¿Dónde has dejado tu último mensaje? Siguiendo las huellas de santos. ¿Qué has encontrado? Los diamantes aún están aquí. Al menos una parte de ellos. ¿Y santos? Han estado pasando por aquí durante años, sin que nosotros lo supiéramos. Pero yo los he descubierto. ¿Lo has visto? El mismo Carlos de siempre. Solo te preocupa tu venganza. Y no escuchas lo que te digo. La pista son los diamantes. Nuestros diamantes. Aún no está todo perdido. Aún queda una parte de ellos. ¿Por qué me has hecho venir? Me dejaste ahí solo. Y tuve a la policía encima durante mucho tiempo. Pero al final he llegado hasta ellos. ¿Dónde estabas tú mientras tanto? ¿Dónde está Santos? ¡Ahhh! 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 Al entrar por primera vez en aquel lugar, el hombre fue incapaz de reconocer en los rostros de la gente, en el color de los objetos, en las luces y en las sombras del local. Los signos que iban a decidir su destino. ¿Quién es ese Marcos? ¿Qué sabemos de él? Marcos Rivera mete las manos todos los días en la misma mierda que tú. Sí, ya sé eso. Y también que le gustan los chistes de maricas. Y las tías con plomo en las tetas. ¿Qué más quieres que sepa? No fallo el sábado. No me jodas, Luis. De acuerdo. No es nadie, un mierda, un tirado. ¿Qué más da? No nos importa él, sino la información que tiene. ¿Cómo sabes que no va a meternos en una ratonera? ¿Qué problema tienes, Carlos? ¿No me jodas más con Marcos? ¿Qué quieres? ¿Historias de cuatro duros que solo nos valen para un fin de semana? ¿O prefieres seguir doblando la espalda en tus malditas carreteras y ahorrar para el futuro? Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Una sola historia, Carlos. O todo o nada. ¿Recuerdas? Se habla de muchas cosas. ¿Y qué diferencia? La diferencia es que nos jodan. Que nos jodan por un montón de años. ¿Y cómo hostias estamos ahora? ¿Y cómo hostias estaremos dentro de un año o dentro de 40 años cuando estemos a punto de reventar? ¿Qué te traigo? Aquello. ¿Lo rojo? No. Lo verde. No. Lo verde. ¡Gracias! ¿Lo conocías? ¿Eras amigo de Marcos? No. ¿Venía por este lugar? Todas las noches. ¿Por qué? ¿Por qué estás tú? ¿O por qué estoy yo? Tú vives aquí. ¿Quién sabe las razones de cada cual? ¿Hablaste con él? Sí, claro. Éramos amigos. Lo conocí del mismo modo que a ti. Entraba y se sentaba por ahí. A veces en esa misma silla que estás tú. Y se pasaba las horas con un vaso entre las manos. Esperando. Como tú. ¿Como yo? Una noche me acerqué y le enseñé lo que estaba haciendo. ¿Y qué estabas haciendo? Yo hago de todo. Escribo, dibujo... Hasta trabajo por las mañanas en un banco. ¿En qué dirías que estoy trabajando ahora? No sé. ¿Intentas venderme un plan de pensiones? ¿Un fondo de inversión? ¿Letras del tesoro? ¿O una cuenta de ahorro vivo? No, eso son historias de la mañana. Pertenecen al libre mercado. La más profunda de las miserias del ser humano. No me interesan. Yo duermo por las mañanas y vivo por las noches. Prueba otra vez. Una historia de misterio. Ya escribí una que no logré vender. No me gustan las historias de misterio. Ya están todas escritas. ¿Sabes cuál es el secreto? ¿Cuál? Muy simple. Copiar un enigma que los demás no conozcan. O enmascarar lo suficiente uno que resulte conocido. ¿Y cuál es tu fórmula? Empleo un poco de cada una. El aspecto es más novedoso. Prueba otra vez. No lo sé. Dímelo tú. Atención, señorita Julia Martínez. Acuda a caja principal. Señorita Julia Martínez, acuda a caja principal. ¿Qué buscaba Marcos aquí? ¿Cómo sabes que buscaba algo? No es cierto. En cierto modo, Marcos sufría la ansiedad del que espera una revelación. Como si en ello le fuera la vida. Intenté que lo olvidara todo. Pero era muy testarudo. ¿Qué hostias buscaba? Dinero. Mucho dinero. ¿Buscas tú eso también? Busco a este hombre. Se llama Santos. ¿Lo has visto alguna vez por aquí? No. Nunca. ¿Y Marcos? ¿Se veía con alguien? No. Solo estaba con nosotros. ¿Con nosotros? Sí. Los de casa. Isabel, Raúl... ¿Qué pensasteis cuando murió? Aquí la gente siempre está de paso. Unos se marchan y otros mueren. La última copa de la noche. Soy Raúl. Allí, en la barra. No. La otra copa. Dilla. Yo. No. No. ¿Qué pasa? Ya te lo dije. Hago de todo. Sí, hasta trabajas en un banco. Solo por las mañanas, hermano. Solo por las mañanas. Ahora, para todos ustedes, señores, Sergio y su canción más famosa, La noche de Satán Café, interpretada por su estrella favorita. No sé si alguna vez te habrás preguntado ¿Qué ocurre de verdad al otro lado? Si es verdad aquello del cristal con que se mira, si vivimos en honor a la mentira. Todas las vueltas que da ese reloj, toda esa gente a mi alrededor. Cien mil contradicciones que en mi mente se funden, constante sensación de que este barco se hunde. Hablar, ya solo puedo hablar, no quiero entrar en acción. Ambiciones, reacciones, convenciones, decepciones, colecciones de desgracias que se cuentan a millones. Perdóname, este tono entristecido, lo que más me reprocho es el tiempo perdido. Coteras en el techo provocan mis enojos, pero si empieza a llover, los hombros encojo. Son tan solo inquietudes Cuando bajo de las nubes Son tan solo inquietudes Cuando bajo de las nubes Y no quiero convencer de que a nadie nada importa, cada cual sabe muy bien el peso que soporta. Blanco sobre negro, norte sobre sur, No entiendo de colores ni de latitud. Ahora estoy mirando por la ventana, ese cuadrito transparente donde nunca pasa nada. Una calle tranquila, las caras de siempre, inquietudes en las nubes y yo sin moverme. Son tan solo inquietudes Cuando bajo de las nubes Cuando bajo de las nubes ¡Gracias! 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 ¿Por qué tienes eso ahí? ¿No quieres saber lo que significa? No hay nada que saber. Te cansaste y te abriste. Llevaba tres años casada y tenía una niña de dos. Juan me quería y me trataba bien. Y Marta, mi hija, era una chiquilla encantadora. Bueno, debía de serlo, porque todo lo repetían sin parar. ¿Y tú? ¿No tienes hijos? Una niña de tres años. ¿La quieres? Supongo. A los hijos se les quiere. Yo no quería a mi hija, ni a mi marido, ni a mis suegros. Pero eso puede ser normal. Sin embargo, todas las madres quieren a sus hijos. Yo a la mía no la soportaba. Detestaba sus gracias. Y la manera que tenía de llamarme mamá. ¿Y tú? ¿Por qué no estás con tu familia? ¿Qué haces aquí? Tengo que terminar algo que empezó Marcos. Marcos no tenía el aspecto de empezar nada. Y menos aún de poder terminarlo. Lo mataron, ¿no es así? Sí. Creo que sí. ¿Por qué? No estoy seguro. Debió descubrir algo, pero no sé lo que fue. Ni tampoco comprendo qué es lo que hacía noche tras noche en ese bar, tomando copas con una pareja de lunáticos. Es lo mismo que estás haciendo tú. Debes recordar todo lo que te dijo. Cualquier frase que carezca de sentido para ti puede darme la clave. Dime lo que buscas. Es una vieja historia que sucedió hace cinco años. Una historia de dinero. Las historias que duran tanto tiempo y por las que muere la gente, son historias de dinero. ¿Quién es esa persona que ha vuelto a aparecer hoy por el bar? Me ha sucedido otras veces y en otros sitios. Siempre me equivoqué. Pero ahora estoy segura. Me han localizado y vienen a por mí. ¿Quién? ¿Tu marido? Ya habrá encontrado compañía. Después de tanto tiempo no se espera una mujer que se ha ido sin despedirse. Es que hay más. Cogí algo. Las joyas de su madre. No, escucha, en serio. Me llevé unos papeles. ¿A qué se dedicaba tu marido? A la política. Soy Mario. Un plazo. ¿Por qué un plazo? Nunca hablamos de eso. ¿Y el dinero? No. Lo quiero ahora. ¿Es esto todo lo que te hace compañía? Una foto del pasado. No es una foto. Es una trampa. ¿Quiénes son los otros dos? El que está de frente se llama Santos. ¿Lo has visto alguna vez? No, nunca. Es el hombre que estás buscando. Marcos me avisó antes de morir. Hay algo aquí que está relacionado con él. Pero no sé lo que es. ¿Quién es el hombre que está de espaldas? Es Luis. Un amigo. ¿Dónde está? Está muerto. Tu foto parece un funeral. ¿Es esa toda tu compañía? ¿Quién? Ha vuelto otra vez. ¿Quién? El hombre que ha enviado mi marido. Es ese que acaba de entrar. No creo que ese siga a nadie. Tú mismo me dijiste que mientras tuviera sus papeles me buscarían. ¿Qué te hace pensar que es ese hombre y no otro cualquiera? Aquí pasa mucha gente. Lo siento aquí. Tienes que ayudarme. ¿Y qué quieres que haga? Que vaya, le pague un par de copas y le pregunte, ¿por qué sigues a mi chica? ¿Soy tu chica? En serio, ¿qué quieres que haga? Vive cerca de aquí. Sergio ha averiguado su dirección. Ha alquilado un piso tres patios más allá. Está en el mismo sitio que la otra vez. Él está aquí ahora. Acaba de llegar y tardará en marcharse. Siempre lo hace. ¿Por qué piensas que puedo hacer eso? Marcos lo hizo. Y tú eres amigo suyo. ¿Marcos? Bueno, casi. Iba a hacerlo cuando murió. ¿Por qué se metió Marcos en eso? Carlos, y yo qué sé. Tienes que ayudarme. ¿Por qué? Porque soy tu chica. Escucha. ¿Ves aquel hombre que está solo, junto a la puerta? ¿Cuántas veces ha estado aquí? Ha aparecido más de la cuenta durante el último mes. Isabel dice que ha venido a buscarla. Sí, sí, ya sé todo eso. 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 ¿Y ahora vas a dejarme que muera aquí? ¿Qué? ¿Qué? El dinero. Mira en mi bolsillo. Mi... Mi hijo. Ahí. Era a mí a quien buscabas. Y antes habías venido a por Marcos. Fuiste tú quien lo mató. ¿Qué hacías aquí? ¿Dónde está Santos? Hay... Hay una tarjeta con el dinero. Una tarjeta azul. Una tarjeta azul. ¡Santos! El hombre que te ha contratado. ¿Dónde está? ¿Vas a dejarme morir y luego me harás desaparecer? Mi hijo no tendrá nunca ese dinero que acabará pudriéndose en esa tarjeta. ¿Dónde está Santos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está hecho? ¿Dónde está? Vale un momento... Bien, ¿qué decías? Ese tío es un mierda. Que se vaya al carajo. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Está muerto. Yo lo he matado. ¿Qué vamos a hacer ahora? No te buscaba a ti. Iba detrás de nosotros. Primero vino a por Marcos. Y ahora venía por mí. ¿Pero qué es lo que estás diciendo? Hay que sacarlo de ese piso. No, eso no. No podemos volver allí. En la parte trasera de la finca hay un solar abandonado. Lleva el coche allí y busca una cuerda. No lo comprendes. No podemos volver allí. Escuche, Isabel. Vine aquí por una vieja historia. En Bilbao tengo una mujer y una hija. Una vida nueva. Cuando estaba solo en esa sucia habitación donde mataron a Marcos. Pensé irme y olvidarme de todo. ¡A la mierda con el pasado! Pero no lo hice. Me quedé en Satán Café. Donde vives tú. Muy a su pesar, El hombre tuvo entonces un montón de respuestas. Respuestas incluso a preguntas que jamás se había hecho. ¿Era eso todo lo que tenía que saber? ¿O su alma aún se vería sacudida por nuevas revelaciones? Era esta una cuestión que le atormentaba. Pero que en el fondo carecía de importancia. Porque el hombre no sabía qué hacer con esas respuestas. ¡Vamos! No sé cómo llegó Marcos hasta aquí. Ni tampoco por qué permaneció tanto tiempo en esa pensión de mierda. Pero tiene que ver con algo que ocurrió hace cinco años. Con unos diamantes que iban a salvarnos para siempre. ¿Qué es lo que hicisteis Marcos y tú? Marcos no contaba para nada. Solo era alguien que poseía información. Nosotros fuimos quienes lo hicimos posible. ¿De quién estás hablando? De Luis y de mí. Nosotros elaboramos el plan. Y nosotros mismos lo llevamos a cabo. ¿Quién es Luis? Ya te lo dije. Es el hombre de la foto que está de espaldas. ¿Tu amigo muerto? Sí. Lo mataron aquella noche. La noche en que iba a cambiarnos la suerte. Nos apoderamos de una partida de diamantes. Que estaban guardados en una pequeña joyería. Apenas iban a estar allí unos días. Pero nosotros conocíamos las fechas y los detalles. Casi lo sabíamos todo de aquel lugar. Un trabajo limpio. Perfecto. Que la policía nunca pudo resolver. ¿Qué sucedió? El cuarto miembro del grupo nos engañó. Santos. El encargado de cambiar los diamantes por dinero. ¿Fue él quien mató a tu amigo? Puede que tuviera un cómplice para disparar. Pero él preparó la trampa. Marcos tenía datos muy precisos. Siempre me ha extrañado que supiera tantas cosas. ¿A ti no? Mientras estuvo trabajando allí, se encargó de averiguar lo que nos interesaba. No hay nada extraño en ello. Se irá por ahí, a la izquierda. Déjame en aquella esquina. Yo iré con Santos. Vamos a ver al hombre que se va a quedar con los diamantes. Tú regresa a casa. Marcos está ya allí. No salgáis para nada. Hasta que volvamos. Luis ya no volvió. Aquella fue una mala noche. Marcos y yo mirábamos cómo pasaban las horas sin que nadie diera señales de vida. Pero lo peor aún estaba por llegar. Lo peor fue al día siguiente y la noche siguiente. Solos, sin saber qué había pasado, sin poder hacer nada. Atrapados en aquel piso de mierda y desconfiando el uno del otro. ¿Nunca supisteis nada más de ellos? Nunca los volvimos a ver. Ni a ellos, ni a los diamantes, ni al dinero. Al segundo día, bajé a la calle y compré el periódico. El robo apenas ocupaba unas líneas en las páginas de sucesos. Nada importante. Un par de páginas más adelante, había otra noticia. Esta era aún más pequeña. Solo diez líneas. Diez líneas terribles. Habían encontrado el cuerpo de un hombre calcinado en el interior de un coche a las afueras de Madrid. El coche era el que habíamos robado para utilizarlo en el golpe. El muerto era Luis. Tenía dos impactos de bala. ¿Cómo lo identificaron? No lo identificaron. ¿Y cómo sabes que era él? Porque nunca volvió. No lo identificaron. ¡Gracias! No, no, no. He visto las aguas del pantano y he caminado por su fondo negro. Tus diamantes estaban allí, hundidos en el barro. ¿Y tú? ¿Qué has visto desde la ventana? Nada. Ahí fuera no hay nadie. Es por eso por lo que estáis aquí. Por algo que sucedió hace cinco años. He intentado olvidarlo. Me fui, me inventé otra vida. Incluso me convertí en otra persona. Pero el pasado no se borra. No es el pasado lo que os ha traído aquí. Es el dinero. Un dinero que ya no debe existir. Marcos siguió la pista de santos. La pista de los diamantes. La pista del dinero. Al principio estuve en contacto con él. Incluso le ayudé en su búsqueda. Pero todo eso terminó hace tiempo. ¿Terminó? Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Qué llegó a saber Marcos para que lo mataran? ¿Qué estaba esperando en este lugar? ¿Por qué me escribió esa carta? ¿Para qué me hizo venir? ¿Por qué volvió ese detective? ¿Cómo sabía que yo estaba aquí? ¿Para qué quieres esas respuestas? Las respuestas siempre han estado ahí, aguardándome. No soy yo el que las busca. Son ellas las que me están buscando. Marcos tuvo que darse cuenta del peligro que la acechaba. Por lo menos en los últimos días. No observaste nada raro en su conducta. No te dijo nada. ¿Por qué había de hacerlo? No había ningún motivo para alarmarse. Todos estamos en peligro. El hambre, la guerra y el terror están demasiado cerca. ¿Crees que ellos no lo saben? No te dejes engañar por sus rostros felices, por el brillo de su juventud. Están fingiendo. Ocultan su miedo y su desesperación. ¿Por qué crees que se esconden aquí, en Satán Café? Escapan del mundo exterior. Huyen del libre mercado. Pero tal vez ni aquí estemos a salvo. ¿Y este? ¿Se veía con alguien aquí? También está en peligro. Está muerto. ¿Era otro amigo tuyo? No. Yo no lo conocía. Lo he visto alguna vez por aquí. Siempre estaba solo y no hablaba con nadie. Excepto una noche. Yo llegaba un poco tarde porque mi hermana había tenido que... ¿Qué era tu sobrino? Ya conozco la historia. ¿Conocías al hombre que hablaba con él? Sí, claro. Era Marcos. ¿Marcos? Sí. Te lo estaba contando. Yo llegaba tarde aquella noche y al entrar en la plaza vi a Marcos que salía de Satán Café y se dirigía hacia la esquina. Lo llamé, pero no me oyó. Entonces salió ese hombre y fue tras él. Marcos se detuvo y esperó que llegara. Hablaron un momento y después se fueron juntos. Quise acercarme a ellos, pero no pude. Sentí que había algo extraño en aquel encuentro. No discutían, pero existía una especie de muro entre los dos. Como si cada uno de ellos temiera el próximo movimiento del otro. Luego subieron en su coche y se marcharon. Ya no volvía a verlos juntos. Marcos murió unos días después y el tipo S desapareció por un tiempo. ¿Significa eso algo para ti? Marcos debió contratar a ese detective para que le ayudara a encontrar a Santos. No creo que le diera mucha información, pero a pesar de todo, debió llegar hasta Santos. Allí encontró más dinero y se cambió de bando. El coche. ¿Has dicho que subieron en un coche? ¿De quién era ese coche? Era el coche de Marcos. Un trasto que apenas tiraba. ¿Dónde está? No sé, aparcado en alguna calle de por aquí. ¿Por qué? Cuando lo mataron, vaciaron su habitación. Pero no creo que hicieran lo mismo con el coche. Es el único resto de Marcos que permanece intacto. Tenemos que encontrarlo. ¿Ahora? La pista son los diamantes, Carlos. Los hombres cambian. Y puedes tomar una dirección equivocada. Pero el dinero siempre es el mismo. ¿Por qué me has traído hasta aquí? Yo no te llamé, Carlos. ¿Y la carta? Está ahí. A tu derecha. En el último momento tuve miedo y no la envié. No estaba seguro del bando en que estabas. ¿Y ahora lo estás? Sí. Ahora estoy seguro. ¿Por qué? Porque te han atrapado igual que a mí. He localizado los diamantes. La parte que aún queda de ellos. El 26 de febrero a las 12 de la noche, los diamantes estarán en Satán Café. Y con ellos el hombre. Te espero. ¿Has encontrado algo? ¿Para quién era esa carta? Era para mí. ¿Por qué no la envió? Está fechada el día 6. Dos días antes de su muerte. Quizás lo olvidará. No. No lo olvido. Tú no escribiste la carta que tenías encima cuando te encontraron muerto. Esta es la auténtica. Aquella era un cebo para traerme. Y yo lo he mordido a conciencia. ¿Pero a qué esperan si ya me tienen aquí? ¿Y tú, Marcos? ¿A qué esperas? ¿Por qué continúas aquí? ¿Quieres ver cómo nos matamos Santos y yo? ¿Saber quién sobrevive? ¿Por qué? ¡Quieres ver! No, 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 no. La tuviste dos días en el coche, sin romperla, pensando. ¿Qué descubriste que te hizo dudar de mí? Estabas atrapado, pero no saliste corriendo. Habías encontrado la pista buena y no querías soltarla. Has muerto como un perro, Marcos. Sin saber nada de nada. Traicionado por el propio detective que contrataste. ¿Y yo? ¿Supiste en el último momento de qué lado estaba? Aunque eso ahora no importa, porque ya nadie está de tu parte. No me cansé de esperar Vivías dentro de mí Y ahora te veo pasar Y solo quiero gritar Ven a mí, ven a mí La lluvia moja un cristal La calle es de otro color Yo no sé escribir otra historia. Sí, claro. Nadie puede. ¿Dónde está Isabel? Ha estado buscándote. ¿Te marchas con ella? ¿Marcharme? ¿A dónde? No lo sé, amigo. Tal vez a un lugar más acogedor. No sé de qué me hablas. ¿Sabes dónde está ahora? Se fue a su casa hace un par de horas. Supongo que volverá para despedirse. Mierda. El 26 de febrero a las 12 de la noche Los diamantes estarán en Satán Café. Qué va, hombre. Estás equivocado. Todos los autores cuentan siempre la misma historia. Bajo diferentes formas, pero... la misma historia. ¿Quiénes son? Es un grupo muy bueno, aunque poco conocido. Viajan mucho por ahí, por toda Europa. A Isabel le gustan mucho. ¿Podríais quedaros a verlos antes de marchar? Piensa. La última canción. Una canción elegida, por supuesto. Una botella de champán y unos amigos. Luego, adiós para siempre. ¿Tú los conoces? Sí, a fuerza de verlos una y otra vez. ¿Sólo actúan aquí? Sí, en Valencia sí. Son una exclusiva de Satán Café. ¿Habrá alguna foto suya? Es posible que en el sótano hay alguna. ¿Para qué la quieres? No lo sé. Puedo verla. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Tienes una lupa? ¿Tienes una lupa? Es posible. Aquí parece haber todo. Son la misma persona. ¿Te has dado cuenta? ¿De qué? Está mirando a uno de vosotros. ¿A quién? Al hombre que está de espaldas. Te he buscado por todas partes. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí están los billetes. Son para esta noche. Son para ti y para mí. Encierran varias direcciones. En zigzag. El final del viaje puede ser cualquier punto del camino. Siempre que no quieras llegar a la última estación. Pero esa tan solo la conozco yo. ¿Por qué, Isabel? Eso debes decidirlo tú. Ya no podemos quedarnos aquí. ¿Qué quieres? ¿Volver a tu casa? He encontrado el último mensaje de Marcos. Una cita para esta noche. En Satán Café. Estoy a un paso de descubrir la verdad. ¿Qué verdad? Estás en el mismo lugar que hace cinco años. ¿Es eso lo que quieres? No quiero escapar otra vez. No te pido que huyas, sino que elijas. Que elijas ahora. No puedo hacerlo. Sí puedes. Tú eres como yo. Lo sabes desde que me miraste la primera noche. La noche que cantaste la canción de Sergio. No, antes la primera. ¿Lo rojo? No. Lo verde. Espera una noche más. Tengo que acudir a esa cita para acabar con esta historia del pasado. Este es el maldito pasado. No está aquí. No existe. Escucha, Isabel. Aquella era mi gran oportunidad. Arriesgué mucho en ella. Y me engañaron. Luis era mi amigo. Y lo mataron. He intentado olvidarlo. Pero todo ha regresado. Está ahí. A la vuelta de la esquina. Esperándome. No puedo darle la espalda. ¿Por qué? Es una cuestión de lealtad. ¿Lealtad con quién? ¿Con cuál de los muertos? ¿O es con todos ellos? No importa con quién sea. Soy yo el que cuenta. Mentiras. Eso no son más que mentiras que has terminado por creerte de tanto repetirlas. ¿Qué pretendes probar? Es que no te das cuenta de que el pasado no existe. Que no es más que una palabra. Yo me voy esta noche, Carlos. No te he buscado. Ni siquiera creo que quisiera encontrarte. Pero ha sucedido. Nos ha sucedido a los dos. Ahora voy a despedirme de mis amigos. De Raúl. Y de Sergio. Recuerda que nuestro tren sale a las once. Te estaré esperando allí. Hay algo más, Isabel. Algo que todavía no te he dicho. Porque aún no lo sé. ¿No quieres saberlo? Quiero saberlo después. Cuando estemos lejos de aquí. Y ya nada importe. Entonces te lo preguntaré. Hay algo más, Isabel. Algo que aún no te he dicho. Ya no estoy seguro... ...de quién será la persona que entrará esta noche... ...en Satán Café. Las piezas pueden encajar de otra manera. Las únicas certezas que tengo... ...son un cadáver calcinado y alguien que no regresó nunca. No es seguro que sean la misma persona. Esa pudo ser la razón... ...para que Marcos no me enviara la carta. Sabía que Luis y yo éramos amigos. Y dudó. Se sintió atrapado en una larga trampa. Y entonces lo mataron. Entonces, y no antes... ...fue cuando descubrió... ...que durante cinco años... ...había perseguido al hombre equivocado. Es ahora, Carlos. La vida... ...sólo es el tiempo que hay por delante. Tren número 458... ...contestido Barcelona y Porvó... ...estacionado en vía tercera... ...tiene prevista su salida en unos minutos. ... ... ... ... Gracias por ver el video 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 No, no lo es ¿Y la carta que llevaba? También la escribiste tú? Quería estar seguro de lo que sabías O de lo que querías saber? Ahora ya está seguro ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a matarme? ¿O lo harán aquellos dos? Si quisiera matarte no estaríamos aquí ¿Cuánto le ofreciste a mi? ¿Cuánto le ofreciste a ese detective para que traicionara a Marcos? Deja eso ya, Carlos? No nos conduce a ninguna parte ¿Qué es lo que quieres? La historia completa La historia completa ¿Qué me falta por saber? ¿Qué me falta por saber? ¿Sabes? ¿Y saber la verdad? La verdad La verdad De acuerdo Todo fue un engaño desde el principio No existió el golpe perfecto Fue un robo consentido Uno de los dos propietarios de la joyería y yo Lo organizamos todo Además de los diamantes estaba el dinero del seguro Y se habían creado las condiciones necesarias Para conseguir la ruina del otro socio Su ex mujer Aquella noche no hubo peligro Fue todo una mascarada A Marcos le pasaron la información Costó hacerlo porque era duro de mollera Y el perista que contactó Santos también era falso Eso fue un poco más complicado Porque Santos era muy difícil de engañar Y tu plan El golpe perfecto Fue facilitado desde dentro Yo arreglé los fallos que tenía El peligro comenzó después Cuando me quedé solo con Santos Por eso me dejaste fuera Por el dinero Tú no habrías querido hacerlo de ese modo O me equivoco No, no creo que te equivoques Pues bien Ya lo sabes todo ¿Qué papel jugaba Santos Si no era necesario encontrar a nadie Que se quedara con los diamantes? Desde el principio solo fue un cadáver Para facilitar tu retirada Santos Murió porque era un obstáculo Para los planes futuros de nuestro hombre ¿Qué quería de Santos? A su mujer ¿Dónde está ahora ese hombre? Muerto No tuvo tiempo de vivir sus planes ¿Y la mujer? La esposa de Santos Ella está mejor Es joven y tiene toda la vida por delante Escucha, Carlos Las cosas sucedieron de ese modo Y ahora Nada ni nadie puede cambiarlas Mandaste a ese detective Para que me matara ¿Y dónde está? Sabes perfectamente que también está muerto ¿Lo ves? Tú también sabes defender tu vida Carlos, la deuda que tengo contigo es dinero Solo dinero y quiero cancelarla Pon tú la cifra Vete al infierno No seas idiota Ese dinero es tan bueno ahora como lo era hace 5 años ¡Es el mismo! No, no es el mismo Está bien, tú decides Pero este es el último episodio de nuestra historia Es ahora o nunca, Carlos Cuando cruza aquella puerta Ya no tendrás otra ocasión Terminamos ahora, para siempre La opción de la puerta Una vez más Ya no tendrás otra ocasión O sea, que no tendrás otra ocasión Se ha hecho que en la puerta La puerta no tendrás a la puerta Eso no tendrás Yo no tendré Un teléfono De la puerta y ¡Ah! 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 ¡Ah!